Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado. Y pues desde esta secretaría y desde el gobierno del estado, quiero decirles que estamos muy emocionados de compartir este tema con ustedes. Es un tema que realmente nos interesa mucho y no solo nos preocupa, sino también nos ocupa, ya que en estos últimos años hemos visto los efectos y estragos del cambio climático. El día de hoy escucharemos de nuestros ponentes que son expertos en el tema, y no solo expertos, sino que se dedican a atender todo lo que va relacionado con el cambio climático. Y vamos a conversar de qué es el cambio climático y cómo afecta a nuestro estado, al estado de Yucatán. Y de esta manera vamos a tener un contexto general y ejemplificado a través de ejemplos locales. Vamos a estar abriendo la conversación, vamos a tener también, recibir preguntas y al final las vamos a contestar. Y para nosotros es muy importante esto, ya que estamos en proceso de elaboración de la Ley de Cambio Climático para el estado de Yucatán. Para dar inicio, le cedo la palabra a Andrés Ávila Akenberg, al que además le agradezco el día de hoy estar conectado. Y es un gran aliado, ya que es el director ejecutivo de Polea AC, quien va a dar un mensaje de bienvenida. Gracias Diana, gracias subsecretaria por las palabras para permitirme estar también aquí en este webinar y hacer la posibilidad de tener que organizar con ustedes, con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con Fridays for Future. Creo que es un tema muy importante, como ya se mencionaba. Vale la pena, creo que este tipo de eventos sucedan una y otra y otra vez, porque siempre hace falta reiterar la importancia de este asunto del cambio climático, cómo afecta a nivel global, cómo afecta a nivel nacional, y en este caso cómo afecta particularmente en el estado de Yucatán. En ese sentido, pues digo, hay mucho que me gustaría mencionar, pero afortunadamente las ponentes que siguen lo harán de manera detallada, pero lo que hace falta siempre reiterar es que este asunto dista mucho de ser resuelto, ¿no? Por más que estamos hablando de muchos esfuerzos a nivel global, como decía, y a nivel país, a nivel subnacional, las trayectorias, la suma de las trayectorias en las que nos encontramos a nivel planeta, nos llevan a un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados, ¿no? Y esto ya es demasiado. O sea, en realidad, como saben, el acuerdo vigente a nivel internacional que rige el accionar de los estados es el Acuerdo de París, y se solicita que los esfuerzos globales sean suficientes para no sobrepasar los 2 grados centígrados de temperatura, e idealmente 1.5 grados centígrados. Es decir, ya se está asumiendo un aumento de la temperatura, y eso traerá ya consecuencias, ¿no? Eso ya lo vamos, ya no lo podemos evitar. Lo que se busque, que estas consecuencias no sean mucho más graves y que nos lleven a un punto de no retorno, ¿no? Por eso se habla que lo que estamos viendo actualmente con la pandemia en realidad es mínimo, en realidad con las consecuencias que traería el calentamiento global, el cambio climático. Ustedes saben que en estos esfuerzos globales, México contribuye con su así llamada contribución nacional determinada con un 22%, reducción de emisiones al 2030, sería una tendencia, ¿no? Sobre un número absoluto, sobre una tendencia, es decir, que en vez de estar emitiendo con una curva muy ascendente, esta curva va a ser menos ascendente, este compromiso, esta contribución se reafirmó el año pasado, en el 2020, y bueno, pues ahí mucho de lo que se puede hacer a nivel subnacional, a nivel estatal, es sumamente importante porque pues la acción se lleva a cabo a ese nivel, ¿no? A nivel territorio, a nivel estado, a nivel municipio, y por eso me congratulo de este webinar que hoy sucederá. También este es un problema que pues no es nuevo, ¿no? O sea, nosotros creemos que es de este siglo, pero en realidad empieza con la revolución industrial, nos podemos ir tan atrás como eso, cuando se empezaron a usar los combustibles fósiles, y por eso también se habla de una responsabilidad histórica de aquellos países que primero empezaron a usar los combustibles fósiles, y eso se ve reflejado en los acuerdos internacionales con las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, pero la responsabilidad actual es de todos, porque todos emitimos, y la tonelada de gas de efecto invernadero que se emite en Haití, o en Chihuahua, o digo, por decir un estado, un país, es lo mismo que lo que puede emitir Japón, ¿no? O sea, todas se van a acumular en la atmósfera, y todas van a contribuir a este calentamiento global. Por eso también, y me gusta hacer énfasis en esto, es que se señala que este problema del cambio climático es un problema de seguridad nacional, ¿no? Y no porque uno quiere exagerar y llevarlo, sino es muy sencillo, hay muchas razones que este fenómeno de no atenderse podría poner en situaciones de sumo peligro para las naciones, empezando por la integridad territorial, ¿no? Y esto también particularmente importante para el estado de Yucatán, por su vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar derivado del deshielo de los polos, ¿no? O sea, va a haber más agua que llegue al mar, y eso va a hacer que suba el nivel del mar, y las zonas costeras van a estar particularmente vulnerables. También tenemos los impactos a la población que pueda causar este fenómeno por todo, pues, las sequías, las inundaciones, los temas de salud generado por mayores vectores derivados de inundaciones, la inseguridad alimentaria porque vamos a tener menos tierras arables. Todo esto está asociado con este fenómeno, más migración, ¿no? Más presión entre estados a nivel, digamos, nacional. O sea, en México se puede ver que hay migración interna por este fenómeno, pero también a nivel internacional. Países que tendrán que estar que no podrán soportar la presión y tendrán que emigrar grandes cantidades de gente a otros países, y esto pues también con los conflictos que deriven, ¿no? Y bueno, podríamos seguir así con otros ejemplos, el deterioro de relaciones entre los países, que en este momento pues ya hay algunas críticas en cuanto a la no acción de algunos países y todo queda en asuntos diplomáticos. Sin embargo, todo esto puede escalar, ¿no? Y puede ser aún más grande. En ese sentido, pues también los más vulnerables somos países en desarrollo por dos razones. Nuestra situación geográfica que nos hace que recintamos más estos fenómenos, pero también por nuestra menor capacidad para hacerle frente a los efectos adversos del cambio climático, ¿no? Nuestra menor capacidad económica muchas veces para revertir este asunto. Es un tema global, como decía, es un tema de mediano y largo plazo. Las decisiones que se tomen actualmente no necesariamente las se van a ver reflejadas en el corto plazo. Eso es bien importante, ¿no? Que muchas veces en la cuestión política se toman decisiones pensando en algo inmediato, pero lo que se tome ahora como decisión es pensar hacia el futuro, hacia las generaciones futuras, hacia el 20, 30, 20, 40, 20, 50. Pero muchas veces el que toma la decisión el día de hoy no va a estar en ese momento, por eso no le ve ese atractivo político. Hay que romper eso, hay que dejar muy claro, y estoy seguro que las colegas van a tocar esto con más detalle, y va muy de la mano con nuestros patrones de vivir, nuestra forma de vivir este problema. Tenemos que cambiar nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir, que todos ahí tenemos cierto grado de culpa, ¿no? Entre más, por eso digo que se puedan difundir este tipo de eventos, que se repitan hasta el cansancio, que todo mundo nos enteremos de la gravedad de este asunto, pues mejor, ¿no? Otro dato interesante ya para cerrar y que presenten con más detalle, los costos, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que este cuesta mucho hacer esta transición energética, cuesta mucho hacer este cambio de modal, de transporte, o llevarnos hacia los movilidad sustentable, todas estas acciones que implica el revertir, el hacer frente al problema, pues ya hay números, ¿no? El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático puso, hizo un estudio donde nos dice que el costo de la inacción, o sea, el no hacer nada para el 2030, que es el año referencia para cumplir con el Acuerdo de París, es de 143 mil 421 millones de dólares en México, si no hacemos nada, o sea, ¿cuánto nos va a costar los impactos del cambio climático? Es más bien este número. El costo por hacer algo, es decir, por cumplir con nuestras metas, es menor, 126 mil millones de dólares, es decir, hasta por ahí hay razones para decir que esto tenemos que revertirlo, solucionarlo, porque nos es más barato hacerlo que no hacerlo, ¿no? Y además hacerlo tiene muchas otras ventajas en sentidos de co-beneficios, o sea, el ahorro es decir, perdón, 17 mil millones de dólares, ¿no? Entonces los números fríos también para quien sea un incrédulo también nos señalan que hay que hacer algo. Y bueno, pues simplemente podemos hablar mucho más de esto, pero se va a hacer, y reiterar esto que ya mencionaba la subsecretaria Diana, que nos da muchísimo gusto a nosotros como sociedad civil, la polea, el poder apoyar en este proceso en el estado de Yucatán, que esperemos derive en una nueva ley de cambio climático, que sin duda va a ser una herramienta importantísima para hacer frente al fenómeno desde el estado de Yucatán, porque la ventaja de estos instrumentos jurídicos es que se quedan, ¿no? Independientemente de los cambios de gobierno y demás, nos dan esta certeza jurídica para poder mantener estos temas como parte del accionar de los gobiernos estatales, en este caso gobiernos municipales que tendrán ahí también reflejadas sus atribuciones. En su momento creo que se hará mención, si no es que ya se hizo, de que está en línea un sitio internet en donde cualquiera de ustedes puede contestar un cuestionario, ayudar a este proceso para recabar información y que de ahí se derive una propuesta. Este es un proceso que, de la mano con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, pues busca eso, ¿no? Que no sea un asunto unilateral, sino que participe la mayor cantidad posible de gente y sea un ejercicio plural de retroalimentación amplia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, solo esto para arrancar, darles las gracias a todas y a todos y regresarles la palabra, en este caso, Diana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Polea que además está coordinando este panel y los consecuentes porque vamos a tener una serie de webinars alrededor de este proceso de elaboración de la ley. De verdad, muchas gracias, Andrés. Y coincido contigo que todavía queda mucho por hacer y no está siendo suficiente lo que estamos haciendo. De manera individual y de manera colectiva hay que hacer más. Es por eso que esperamos que a través de esta conversación más personas se sensibilicen y comencemos a actuar de manera conjunta hacia el logro de las metas ambiciosas que ya comentaste. Pues de eso depende de nuestras vidas. Les pido que además compartan la información que se está, que se va a plantear el día de hoy y el webinar va a estar grabado y también lo pueden ver de manera posterior y lo pueden compartir. Aprovecho también un breve recordatorio de lo que comentó Andrés, que todos pueden sumarse a este proceso de elaboración de la ley a través de la página leyccyucatan.com. Ahorita lo escribimos también en el chat y en los comentarios de live para que lo puedan consultar. Por favor, participen. Lo que ustedes puedan aportar es muy importante para ese proceso de participación. Ahora escucharemos a voz de Alejandrina Bazán Godoy, quien es jefa de cultura para la sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la ponencia ¿Qué es el cambio climático y cómo afecta al estado de Yucatán? Adelante, Ale. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si la ven, ya la ven. ¿Ya se ve? Muy bien. Pues bueno, pues muy buenos días a todos. Pues muchas gracias a la subsecretaria Diana, Andrés. Y pues a mí me toca hablarles un poquito, platicarles un poquito de qué es el cambio climático. Conceptos un poco básicos del cambio climático para que lo entendamos desde la raíz, desde cómo empezó y pues obviamente con ejemplos locales de cómo afecta y cómo está afectando al estado de Yucatán. Para comenzar, pues, ¿qué es el cambio climático? Lo oímos en todas partes, en todas partes del mundo, lo oímos en Yucatán, en México, a nivel mundial. Pero a veces nos quedamos pensando, ok, se menciona muchísimo, pero ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es algo que ha pasado hace millones de años desde que existe el planeta, pero han habido diferentes cambios climáticos. El cambio climático es la variación del clima en el planeta Tierra. Es tan sencillo como eso. Puede ser por factores naturales o por factores humanos, ¿no? Y es algo que altera la composición de la atmósfera. Tiene que durar, pues normalmente para considerarse un cambio climático en el planeta, tiene que durar pues varios, varias décadas o varios años o varios periodos de tiempo. Y algo muy importante de este cambio climático que estamos viviendo actualmente es que es el primer cambio climático que se da por factores o actividades humanas. Como les comentaba, han habido diferentes cambios climáticos y variaciones en el clima en el planeta Tierra a lo largo de todos los años de que existe el universo. Han habido cambios en el clima que, pues bueno, estén por factores naturales. Así como ahorita está la temperatura a la alza, han habido temperaturas a la baja. De hecho, el último cambio climático natural que se registró fue aproximadamente hace 15.000 años. Por eso les comento que este es el primer cambio climático que se registra por actividades humanas. Y esto es porque pasa un fenómeno también muy natural en el planeta Tierra que se llama efecto invernadero. Este fenómeno es ocasionado por los gases de efecto invernadero y es un fenómeno que de manera natural hace que exista la vida en la Tierra porque regula la temperatura de la Tierra. Si no existiera el efecto invernadero, a lo mejor no podría haber vida en el planeta porque regula esta temperatura. Sin embargo, en los últimos años, bueno, no en los últimos años, como comentó Andrés, desde la revolución industrial, pues con todos los procesos industriales, avances tecnológicos, transporte, consumo, pues hay una mayor quema de combustibles fósiles. Y esto hace que el efecto invernadero, que cuando se da el efecto invernadero, se genere una capa como una manta alrededor del planeta y hace que ese efecto invernadero no se dé de manera normal, como siempre ha ocurrido en el planeta, ¿no? Hace que esos gases de efecto invernadero se queden, forman una capa y se queden los rayos del sol acumulados en el planeta y haya un aumento de la temperatura. Por eso sentimos la Tierra más caliente y a esto se debe el aumento de la temperatura en el planeta. Estos gases son, pueden ser el dióxido de carbono, el ozono, el metano y hasta el mismo vapor del agua. Y son emitidos, como les comentaba, por diferentes procesos de producción, ya sea industrial, agrícola, por el transporte y el consumo. Y esto hace que haya un calentamiento global. Y, bueno, venimos a la parte de cambio climático y calentamiento global. Es lo mismo. Muchas veces los escuchamos en los mismos discursos de la mano. Sí van de la mano, pero no es lo mismo. El cambio climático es la variación en el clima, ¿no? Modifica la temperatura, modifica las precipitaciones, los patrones de viento, todo lo que tenga que ver con el clima en la Tierra. El calentamiento global simplemente es el aumento de esta temperatura a nivel mundial. Entonces, no es lo mismo y no hay que confundirlo. Es muy importante saber diferenciar estos dos conceptos cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Y, bueno, ¿a qué se debe el cambio climático, no? Algo muy importante es que cada vez, pues, somos más en la Tierra. Y como pueden ver en esta gráfica, el crecimiento demográfico y las emisiones que se generan en la Tierra van de la mano y la tendencia es a la alta. Y ¿a qué se debe? No solo al crecimiento demográfico, sino que cada vez, como dice, es, pues, como ven en pantalla, somos más personas, por consiguiente, pues, consumimos más, generamos más basura, necesitamos más espacio en la Tierra para vivir, generamos más, pues, energía, se genera más energía, también usamos más el transporte. Y, bueno, son diferentes factores que hacen que se generen estas emisiones y que, además, como somos más personas y todo va a la alza, pues, se genere este cambio climático, ¿no? Aquí una representación de las acciones o los factores que generan un cambio climático puede ser el uso excesivo del transporte, pues, un consumo y a la vez una generación excesiva por parte de los seres humanos. El desperdicio de energía no está mal consumir energía, generar energía, que haya un desarrollo en el planeta, pero este desperdicio o este consumo excesivo es el problema, ¿no? La deforestación, pues, los procesos industriales, la tecnología y, obviamente, pues, un crecimiento acelerado de la población a nivel mundial. Aquí podemos ver repercusiones debido a este aumento de la temperatura, ¿no? Las repercusiones sí son ambientales, pero también afectan a la sociedad, ¿no? A la ciudadanía. Afecta en la parte de alimentos, podemos ver, si ven mi cursor, aquí hay un termómetro y va a la alza los grados centígrados, ¿no? Y aquí podemos ver cómo repercute en los diferentes temas dependiendo del aumento de los grados, ¿no? O si aumenta aproximadamente un grado centígrado la tierra, la temperatura de la tierra, va a haber una disminución y afectación de los cultivos. Pero si llega a aumentar más la temperatura, ya va a haber una pérdida de esos cultivos. También afecta en el tema de agua. Como comentó Andrés, están desapareciendo los glaciales y hay un aumento en el nivel del mar y las zonas costeras son más vulnerables. También se dañan los ecosistemas y a la biodiversidad y, pues, a la salud humana, ¿no? Y qué mejor ejemplo de todo lo que hemos vivido en los últimos, pues, casi dos años de la vida en la tierra, ¿no? Y esta parte de acá, pues, nos menciona lo que estamos viviendo. Un aumento en la malnutrición y también, sobre todo, en las enfermedades. Y, pues, esta pandemia es un ejemplo de ese tema, ¿no? Es por eso que, pues, hay que sentarnos un momento y pensar, ¿no? Hay a la alza, como les comentaba, crecimiento provacional y emisiones. Y la temperatura de la tierra en los últimos 100 años ha subido aproximadamente .74 grados centígrados. Y de seguir así, el incremento de la temperatura global va a aumentar impactos porque pretende a la alza irse hasta 2 grados centígrados. Y es por eso que somos vulnerables nosotros como seres humanos, ¿no? El cambio climático nos genera en una situación, nos pone en una situación de vulnerabilidad a nosotros, a las ciudades, a las regiones, a los ecosistemas, a la biodiversidad. Y a todo el planeta. ¿Por qué la vulnerabilidad? Porque esta vulnerabilidad afecta a nuestros medios de subsistencia. También afecta a las condiciones climáticas en las que vivimos. Cada vez hay más calor, hay más lluvias intensas, inundaciones, desastres naturales. Pues aumenta el nivel medio del mar. Y aquí podemos ver en el mapita cómo nos ponen a nosotros, como costa de la península de Yucatán, como una de las tres regiones más vulnerables en México. Porque, como comentábamos, el nivel medio del mar sube y pues viene todo lo demás desencadena con esta problemática, ¿no? Afecta las actividades económicas de la costa, las condiciones climáticas, la obtención de ingresos, etcétera, ¿no? Y en Yucatán, específicamente, ¿qué notamos? Notamos un calor excesivo. Cada año hay más calor en Yucatán. Y se nota como nunca. Bueno, yo recuerdo cuando estaba, pues, cuando era una niña, siempre ha habido calor en Yucatán, pero de verdad no era el calor lo que es ahorita. O sea, te subes a tu coche o al transporte a las dos de la tarde y parece que la sensación térmica es más de 40 grados centígrados. Ese calor no existía, o sea, no se sentía así hace 15 años. Hay más huracanes, más desastres naturales. Somos más propensos en Yucatán ahora a este tipo de fenómenos. O menos, mejor ejemplo, el año pasado tuvimos varios ciclones que pasaron cerca de Yucatán, inundaciones, tormentas tropicales. Solo en una semana en Yucatán llovió la semana completa más de lo que podría llover en un año. Entonces, vinieron, desencadenaron inundaciones y un aumento en el manto freático en casi todo el estado, ¿no? Aquí, pues, inundaciones que casi no se veían mucho en Yucatán, ¿no? Cuando hablábamos, yo recuerdo que nos hablaban en la escuela de inundaciones y decíamos, aquí en Yucatán, pues, no pasa eso, ¿no? Y pues, miren, sí, sí pasan las inundaciones, el aumento del manto freático ya se está viendo en Yucatán. También la época de sequías es más larga, la famosa también canícula. O sea, todo esto ya, si antes duraba, no sé, un mes, 40 días, ahora estas épocas son más largas y hay más probabilidades de incendio. Y también ya estamos notando por todos estos factores pérdidas de cultivos en diferentes partes del estado y también una notable erosión costera que también es por causas del cambio climático. Y algo muy importante, el cambio climático no solo afecta en Yucatán, pues, a nosotros como sociedad o como ciudadanía. Afecta a la biodiversidad. Hay cambios en la biodiversidad. Esta foto es del año pasado. Después de toda esta serie de fenómenos y desastres naturales que tuvimos y vivimos, como fue la tormenta Cristóbal, Delta, Gamma, después de todos estos fenómenos, se vieron muchos traslados de fauna fuera de su hábitat normal y cotidiana. Los flamencos sí están en la costa, pero ya los veíamos en las carreteras, veíamos también a cocodrilos fuera del manglar y a otros tipos de fauna desplazándose por este tipo de fenómenos, ¿no? Y esto es obviamente por estas repercusiones que nos trae el cambio climático aquí en Yucatán. Y también hemos visto una escasez de recursos naturales y esto es porque afecta el cambio climático a la biodiversidad y se ve reflejado en diferentes patrones de, por ejemplo, de reproducción en ciertas especies de recursos pesqueros. Ya la época, por ejemplo, de reproducción del mero, a veces ya no caza en la misma época que era siempre y ya la veda de mero, aunque dure dos meses, a lo mejor los ciclos de reproducción ya no están desfasados. Entonces, es por eso que a veces podemos ver una escasez de recursos naturales como consecuencia del cambio climático, ¿no? Y esto también, pues, ya los mencioné, aumento de la temperatura en Yucatán, fuertes sequías, lluvias, inundaciones, erosión de playas y estos cambios de biodiversidad. Y, bueno, un poquito de datos de Yucatán y cómo están las tendencias del cambio climático y de sus afectaciones en Yucatán. Actualmente, en Yucatán, bueno, para el censo de hace cinco años, bueno, de seis años, en 2015, éramos un poquito más de dos millones de personas, casi dos millones de personas, pero la tendencia es que seamos para 2030 dos millones y medio de habitantes en Yucatán. Lo que nos trae, pues, a ser más vulnerables, ¿no? Y además, por la zona en la que estamos, que tenemos zona costera, tenemos más de 360 kilómetros de costa en Yucatán, nos hace una zona, una región vulnerable. Y unas proyecciones de escenarios de cambio climático al 2030 es que en Yucatán, estos datos que están viendo son precisamente para el estado de Yucatán, es una temperatura promedio para el 2030 de 25.8 anual. Pero ustedes la verán y dirán, no, pues, 25 grados en Yucatán es frío, ¿no? Pero esto es un promedio porque la temperatura va a la alza y aquí nos dice que vamos a aumentar la temperatura en Yucatán para 2030 hasta 1.7 grados. Y ni qué decir de la sensación térmica que se va a sentir en el 2030 si no atendemos esta parte desde hoy, ¿no? Y también no solo va a afectar en el aumento de la temperatura, sino también en los cambios en la precipitación. En la zona que nos encontramos y por los ecosistemas que tenemos en Yucatán, pues, somos una zona tropical lluviosa. O sea, tenemos épocas de lluvia bastante largas a comparación de otros estados de la República u otras partes del mundo. Y va a haber un aumento notable en este tipo de precipitaciones, ¿no? O sea, van a durar muchísimo más y va a ser muchísimo más las lluvias que van a caer en Yucatán, lo que pues trae afectaciones, ¿no? Van de la mano con otros temas. Es por eso que, pues, ya tenemos, ya es urgente tener estrategias locales, internacionales y que actuemos todos para disminuir estos efectos del cambio climático. Como comentaba Andrés, como comentaba Diana, sumando todo lo que hacemos a nivel mundial, imagínense la afectación que trae para el planeta. Se puede estar generando todo esto en Yucatán, pero va a marcar una diferencia en todo el planeta, ¿no? Les voy a poner un videíto. ¡Gracias! 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 Pues bueno, como pudieron ver en el video, nosotros nos encontramos, nuestro estado se encuentra, pues, tenemos costa y somos parte también del arreciso mesoamericano, ¿no? Parte de toda esta cuestión y algo muy importante es que estos recursos naturales que tenemos, como son los arrecifes, también el ecosistema de manglar, nos sirven a nosotros como barrera protectora ante estos desastres. ¿Y qué estamos haciendo? En muchas partes nos lo estamos acabando, ¿no? Entonces, necesitamos tomar medidas de adaptación, no solo basadas en comunidades, sino basadas en ecosistemas, ¿no? En el uso de estos recursos naturales y aprovechar los ricos que somos en Yucatán de este tipo de ecosistema y este tipo de biodiversidad. Es por eso que, ¿cómo debemos enfrentar el cambio climático? Obviamente, antes que nada, debemos prevenir. Sí, tenemos que tener acciones de mitigación y adaptación, pero antes que nada, debemos prevenir. Después, pues, bueno, mitigar, ¿no? Reducir al máximo esta quema de combustibles fósiles y estos gases de efecto invernadero para que no siga ocurriendo este fenómeno, ¿no? Y bueno, ya lo que está pasando y ya es un poco tarde, bueno, adaptarnos, pero adaptarnos realizando cambios, no solo adaptándonos y ya, sino realizando estos cambios para volver a encontrar este equilibrio ecológico en el medio ambiente. Porque si no, va a ser más, va a ser muy tarde, y no sé si se han puesto a pensar cuál es nuestra capacidad de resiliencia, no solo como seres humanos, sino como región, como estado, como ecosistemas, ¿no? Una capacidad de resiliencia es la capacidad para resistir, para adaptarse y para recuperarse ante estas consecuencias climáticas. y no queremos llegar a eso, no queremos que sea demasiado tarde, debemos por eso prevenir, mitigar y pues después adaptarnos, no queremos tener y ver nuestra capacidad de resiliencia, no queremos llegar hasta ahí. Les voy a poner un último videíto para pasar a otro tema. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este video nos representa muy bien lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué escenario ven mejor con manglar o sin manglar? Y somos muy dichosos y afortunados en Yucatán de tener este tipo de ecosistemas y debemos de aprovecharlos para poder enfrentar y adaptarnos a esta situación o esta crisis climática a nivel mundial, ¿no? Y pues también tener este tipo de medidas de adaptación y mitigación, también las escuchamos, escuchamos mucho estos conceptos cuando hablamos de cambio climático y a veces no sabemos diferenciar pues qué es adaptación y qué es mitigación. en la diapositiva anterior en esta de las ranitas que me gusta mucho porque lo representa muy bien, para no confundirlas, ¿qué es mitigar? Mitigar es este tema, ¿no? Está sucediendo algo pero bueno, nos vamos a reducir para que no suceda, ¿no? y qué es adaptar, chin, ya sucedió, pero bueno, vamos a realizar cambios para irnos un poquito más atrás, para meter reversa, ¿no? y lograr este equilibrio ecológico que ya tenía. Entonces, adaptación son aquellas acciones enfocadas a disminuir nuestra vulnerabilidad, no solo nuestra vulnerabilidad como seres humanos, como sociedad, sino al de los ecosistemas y de la biodiversidad ante el cambio climático y mitigación pues son aquellas acciones que están encaminadas a reducir nada más las emisiones de efecto invernadero, ¿no? que pues son las causas principales del cambio climático y que son algunos ejemplos de medidas de adaptación pues puede ser adaptación basada en ecosistemas, es el uso de ecosistemas como les comentaba o de recursos naturales para afrontar esta crisis climática ¿no? Puede ser pues una estrategia de reforestación de mangle, etcétera, ¿no? Hay medidas también de adaptación basadas en comunidades y esto es pues llevar a cabo procesos participativos y combinar esta parte de la comunidad con a lo mejor desarrollos tecnológicos para poder enfrentar estos cambios, ¿no? y adaptarnos y también la adaptación basada en reducción de riesgos o desastres que ahí podemos meter un poquito a lo mejor de investigación y aplicar estas medidas para la reducción de riesgos a desastres naturales ¿y a qué diferencia hay en mitigación? Pues unas acciones de mitigación son más que nada pues lo que podemos hacer nosotros también desde casa, ¿no? Fomentar el transporte en público o el transporte sostenible, andar en bici, compartir coche, disminuir el uso de combustibles fósiles, pues reducir nuestro consumo para que se vea reflejado en la disminución de nuestros residuos, eficiencia energética, mejora en energías renovables. Un ejemplo de medidas de adaptación que hemos trabajado aquí en Yucatán con un programa que tenemos de escuelas sustentables es que debido a las fuertes lluvias del año pasado ocasionadas, pues sí, por el cambio climático, en una escuela con la que estábamos trabajando en el municipio de Coctum se vio afectada por severas inundaciones y desarrollaron los alumnos un plan de emergencia denominado plan de emergencia Coctum, ¿no? Y era para reducir los riesgos de desastres naturales y combate al cambio climático. Desarrollaron este plan de emergencia y lo compartieron con toda su comunidad para informar y compartirles acciones y medidas a seguir por desastres naturales y para combatir el cambio climático, ¿no? Desarrollaron su proyecto, desarrollaron el manual, desarrollaron este plan y aquí pueden ver un ejemplo de cómo les afectó a ellos las pasadas tormentas tropicales del año pasado. Hubieron grandes inundaciones y ellos, pues, desarrollaron este plan y es una medida de adaptación a lo que está pasando. Es un claro ejemplo de cómo alumnos de educación media superior están desarrollando medidas de adaptación ante estas pues situaciones de vulnerabilidad y lo que nos están pasando del cambio climático, ¿no? Y pues, bueno, un poquito para cerrar el tema del cambio climático y qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena. el concepto del cambio climático, aunque cada vez lo escuchemos más y aunque cada vez estemos viendo los efectos que nos trae como sociedad, como ecosistema, región y como planeta y todas sus repercusiones y todo el aumento de temperatura, pues, desde hace varios años se han desarrollado diferentes conferencias, acuerdos internacionales, protocolos para poder abordar y poder pues enfrentar esta situación, ¿no? Y obviamente reducir los impactos y adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y una de las más importantes es el Acuerdo de París donde se unieron países, si no me equivoco, aproximadamente 195 países que se comprometieron a reducir la temperatura a nivel mundial 2 grados centígrados. O sea, ustedes pueden pensar que 2 grados centígrados no es nada, pero déjenme decirles que si la temperatura a nivel mundial en promedio sube 2 grados centígrados, va a traer no solo las afectaciones que les pasé en las diapositivas anteriores, sino vamos a ver muchísimas afectaciones más en el planeta, ¿no? Y este Acuerdo de París pues es algo muy importante y estamos nosotros como México en este acuerdo, ¿no? Y también existen leyes y en México a nivel país tenemos una ley general de cambio climático, pero actualmente estamos en un proceso de construcción para tener nuestra ley estatal de cambio climático aquí en Yucatán y como les comentaba Andrés y como les comentaba Diana, estamos en un proceso de construcción y de participación ciudadana para que puedan ustedes generar propuestas para la ley y pueden escanear este código QR o entrar al link que ven en pantalla para contestar una encuesta y para generar sus propuestas. El cambio climático nos afecta a todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte una responsabilidad compartida. Sí, es responsabilidad del gobierno, pero también es responsabilidad de la sociedad civil, de las instituciones académicas, de los colectivos, de la ciudadanía, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de todas y todos. Es responsabilidad de todas y todos y por eso los invitamos y queremos, para nosotros es muy importante escuchar sus propuestas para esta ley. Es momento de actuar, ¿no? Como dice aquí, te toca y recuerden que el conocimiento lleva a la acción. Es importante primero saber qué es lo que está pasando para poder actuar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde casa? Y ahorita ya pues Isa nos va a platicar un poquito de la parte de participación ciudadana, pero todos podemos hacer pequeñas acciones de manera individual para poder disminuir estos efectos del cambio climático, ¿no? Podemos ahorrar energía, plantar árboles, respetar la flor y la fauna, separar residuos, usar transportes ecológicos, consumir local y podemos hacer muchísimas más acciones, ¿no? Y como sociedad, como equipo, como gobierno, como aliados, todos podemos sumar y hacer muchas más acciones para poder enfrentar el cambio climático, ¿no? Y pues varias veces me he topado en pláticas, en talleres que nos dicen no, pues es que yo no estoy contaminando, yo no, yo no, no, no uso transporte, así que pues yo no estoy contribuyendo a que el cambio climático pase, pero pues no solo es el usar transporte o el ahorro de energía, existe algo que es la huella de carbono y que es el, como que la medición del total de gases de efecto invernadero que directamente o indirectamente como personas, como oficinas, como regiones, como estados, se puede cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero que generan las actividades que hacemos todos los días, desde el consumo de energía y transporte, pero también en materia de agua, en materia de residuos. Los invito de verdad a que consulten y a que midan su huella de carbono porque ahora se van a asustar de lo que, de lo que pueden encontrar, este, que indirectamente pues influye en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Aquí les dejo el link, es una página del INEX y pueden calcular su huella de carbono a nivel individual, a nivel oficina o a nivel iniciativa privada y también a nivel gobierno, ¿no? Y pues, me gustaría cerrar con esta frase, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático, del cambio climático, pero también somos la última que pueda hacer algo al respecto. Les dejamos nuestros datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encuéntrenos en redes sociales, escríbanos hasta el correo, las puertas de la Secretaría están abiertas, estamos en un proceso de construcción de la ley, pueden acercarse a nosotros, pueden acercarse a la Asociación Colea, también les dejo sus redes sociales para que los encuentren y pues recuerden el proceso participativo que estamos viviendo ahorita para la construcción de la ley. Su participación es muy importante, los invito a escañar el código QR y que, por favor, contesten la encuesta para que sea una ley de todos, ¿no? Lo que buscamos es que nos involucre a todas y a todos esta ley porque el cambio climático no discrimina, es una afectación para todas y para todos, entonces nos gustaría que esta ley sea construida por todas y por todos los yucatecos, así que escaneen el código y pues les cedo la palabra a Isa que nos va a hablar un poquito más de la participación ciudadana y qué podemos hacer como sociedad para combatir estos efectos del cambio climático. Muchas gracias. Wow, qué increíble ponencia, Alejandrina, muchas felicidades y felicidades sobre todo a quienes están conectados a esta llamada porque definitivamente es un claro ejemplo de que les preocupa el tema y que de la mano vamos a poder trabajar con ustedes y que participen. Sé que puede causar un poco de conflicto en primera instancia escuchar tanta información o decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y yo quiero comenzar con mencionarles que la solución lo tenemos enfrente de nosotros, lo tenemos de la madre naturaleza porque la naturaleza es una herramienta que podemos usar para parar, para reparar el clima. Entonces, yo creo que tú te pongas a pensar en si realmente cuando hay arboladas o cuando hay reforestaciones o actividades, por ejemplo, que el gobierno está organizando instituciones, organizaciones, participas. Entonces, hoy estamos en ese momento crucial de unirnos. Escucha muy bien esto, fallar y no poner parte de nuestro organismo de arena en este tema y no ayudar a la naturaleza será el punto de no retorno. Y hoy más que nunca, escucha muy bien, debemos de estar unidos en sintonía de este tema, ¿de acuerdo? Informarnos, educarnos, trabajar de la mano y todo esto hacerlo masivamente. Muchas, muchas felicidades, Alejandrina, por la ponencia. Felicidades a todos los que se encuentran también conectados hoy en la mañana y escuchar toda esta información porque eso deja mucho de que hablar y sobre todo por la participación que vamos a tener muy pronto con ustedes que ya está habiendo. Yo quiero comenzar con esto que yo sé que puede ser un poco conflictivo inclusive hasta un poco de ruido personalmente si escuchas mucha información al respecto de este tema pero estamos en el momento justo. Yo creo que tú te quedes con esto. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar de la mano, estar en sintonía de este tema, educándonos y trabajarlo masivamente, estar en esto todos juntos y a qué me refiero con esto, a que ya están instituciones que estamos observando que están trabajando en el tema, ya hay instituciones que están tocando la manera de poder llevar a cabo leyes para que esto realmente sea un hecho, súmate, ¿de acuerdo? Yo hablo de esta parte del interés, ¿de acuerdo? Porque por añadidura del interés de tú que estás escuchando esto, de tu interés, de tu preocupación, luego viene la acción y estamos hablando de acción climática. Entonces, esto solo lo lograremos estando juntos todos. Entonces, yo te invito a que participes en conjunto de todos nosotros, de que estés pendiente de lo que vamos a trabajar, de lo que ya están compartiendo, de lo que ya se está haciendo y tomemos acción, ¿de acuerdo? Que te sumes. hoy es el futuro y nosotros somos ese futuro en el presente. Entonces, no te pongas a pensar más allá de, oye, a mí esto no me va a tocar, oye, faltan 30 años, oye, esto faltan 100 años para nada. Ya lo estamos viviendo. Muchos ejemplos ha compartido Alejandrina y demasiado super todo, muy puntual información. Así que yo te invito a que, en serio, formes de la parte de nosotros, sumes te sumes, invites y compartas, ¿de acuerdo? Yo quiero terminar esta parte también con mi participación de que te quedes con que todo lo que uno hace cuenta, ¿de acuerdo? Por muy pequeña que sea, Alejandrina compartió también el hecho de estar trabajando desde casa, ¿de acuerdo? Informarnos, es muy importante educarnos, leer muy bien cómo puedes contribuir y felicidades en serio de nuevo por estar unida y unido a este webinar. Eso quiere decir que nos importa el tema, que queremos soluciones y por eso estamos llevando de la mano estos eventos y ahora sí que participando en los eventos, consultas y lo que viene también va a sumar. Entonces, súmate, infórmate y participa, ¿de acuerdo? muchas gracias Alejandrina también por la invitación, estamos realmente muy emocionados y en serio muy agradecidos por todo lo que ya están llevando a cabo que es muy importante y sobre todo en el estado de Yiducatán que en serio aún, aún, aún hay tiempo de tener resultados favorables para el planeta. con nuestro granito de arena créanme que las cosas pueden cambiar y bueno, deseo la palabra Alejandrina muchas gracias por la invitación, mi nombre es Isabel, soy de Fridays for Future, Juventud por el Clima Merida, también nos pueden seguir en redes sociales, nosotros constantemente tenemos actividades, talleres de educación y pronto viene un evento muy importante de septiembre así que los invito a sumarse a los eventos que ya se están llevando a cabo como este fabuloso webinar y lo que viene, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti Isa y a nuestra ponente Ale, como escuchamos el cambio climático no es un tema de moda ni algo nuevo, es una situación que se lleva presentando hace varios años y es alarmante, es por eso que es importante que tomar medidas no solo desde el gobierno, también cada persona, cada individuo desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde la manera en la que nos relacionamos y también como instituciones. El cambio climático como dijo Ale en la ponente nos afecta a todos y es responsabilidad de todos actuar para contrarrestarlo. Hay que pensar que estamos dejando para las siguientes generaciones, cómo van a vivir, qué tipo de planeta van a tener. El cambio climático es un cómulo de acciones humanas, no solo de la industria o de alguna obra. Hay que actuar en conciencia y buscar juntos como sociedad y gobierno, acciones que nos permitan garantizar un medio ambiente sano. Ahora es el momento de contestar las preguntas que estuvieron haciendo, sin embargo, esperamos que las dudas fueran más sobre conceptos y la información comentada y presentada el día de hoy. Observamos que mayormente las dudas fueron de la regularización de ciertos trámites o permisos, sobre todo desarrollos inmobiliarios. Les comparto que de nuestros tres panelistas nadie tiene a su cargo la evaluación de estos proyectos. Les puedo compartir que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable hemos robustecido la inspección y vigilancia en esta materia a través de una dirección general jurídica y les recordamos que si tienen alguna actividad o obra que creen que no está cumpliendo con la legislación, por favor denunciarla. También les comento que estamos actualizando el programa de ordenamiento ecológico que parte de sus atribuciones es regular y plantear este tipo de medidas. Si tienen alguna otra duda puntual al respecto, por favor acercarse a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Una vez más les invito a sumarse a la elaboración de la propuesta de ley y seguir nuestras redes sociales de los siguientes pasos y webinars que vamos a tener en no solo hoy estamos abriendo la conversación de qué es el cambio climático, pero van a ser una serie de conversatorios alrededor de esto y esténse pendientes de cómo se está llevando a cabo este proceso de elaboración de ley porque se va a someter al Congreso en unos meses y es importante tener todas estas visiones y compartir y hablar de estas cosas tan importantes. como dijeron la información que se presentó hoy es muy relevante es una información muy general de estos conceptos compártanla difúndala manden el video a más gente para que más gente esté familiarizada con este tema y no sea algo muy ajeno porque a veces escuchamos el tema calentamiento global cambio climático adaptación mitigación y lo vemos como algo lejano que se está comentando en el panel gubernamental o que es algo de la ONU y no es algo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día como se ha comentado el día de hoy les agradezco mucho el haber participado y el haber acompañado el día de hoy como les digo vamos a seguir trabajando en la materia y como saben estamos en la Secretaría de Desarrollo Sustentable siempre con las puertas abiertas para seguir el diálogo y la participación conjunta muchas gracias por sintonizarlos y pues nos vemos en el próximo panel que es el 11 de agosto Juntos Transformemos Yucatán Gobierno del Estado